Pestañas de otra dimensión Tengo este nuevo paquetito de Benefit que me llegó hace unos días Y vamos a ver qué tal Antes de abrir esto les quiero enseñar esta otra cosita que mandaron Me parece preciosísima Y es un Jenga, pero es un Jenga de Benefit Está demasiado bonito, me encanta O sea, vean esto, está súper bonito Aesthetic Me ocurrió jugar esto Ahora sí, a lo que venimos Yo nunca fui, o sea, más bien nunca me había dado la oportunidad De probar máscara de pestañas de colores Aquí vienen máscaras de colores Así que vamos a ver qué tal Viene esta bolsita bien bonita Como todo lo que mandan siempre es tan lindo Nuevos colores de la máscara de pestañas de Bad Gal Bang Verdaderamente es mi máscara de pestañas favorita Y vean, empezó todo con esta que es la Bad Gal Bang La primera, la normal Ustedes saben que mis pestañas son de aguacero Yo necesito que la máscara de pestañas que use De base o abajo siempre sea a prueba de agua Y mis plegarias fueron escuchadas Cuando Benefit lanzó esta otra a prueba de agua Y ahora tenemos tres nuevos tonos Wild Plum, que es este como vino moradito así Power Blue, que es este azul eléctrico Rebel Brown, que es este tonito café Una de las cosas que me encanta Es que tiene provitamina B5 Que ayuda a mejorar el grosor y la fuerza de las pestañas Este es el Bad Gal Bang normal También el cepillo está súper padre Esta es la waterproof Y se construye, puedes poner todas las capas que tú quieras Estas son las nuevas de colores Y vean, literal, o sea, literal Es el color del impacto ¿Qué les parece si ahorita usamos la café? Y ahorita les voy a poner otros clips Donde uso los otros colores Para que vean qué tal se ve Ahí estamos más cerca Como pueden ver Traigo normal mi rimel negro De hecho traigo el Bad Gal Bang Pero no puse tantas capas como normalmente pongo Yo sí o sí tengo que ponerme la base de este del waterproof Para que mis pestañitas se queden fijas hacia arriba Y no se caigan Entonces vamos a ver cómo se ve el café Es que uno piensa que a lo mejor no se nota Pero sí siento que hace diferencia En el maquillaje Y más en persona O sea, yo que ya he estado usando el azul El moradito más La verdad es que me ha gustado bastante Yo no era muy fan, como les decía De las máscaras de pestañas de colores Pero ahora siento que está muy padre El toque que le dan los maquillajes A mí me encanta Bueno, así es como queda Rebel Brown La verdad me gusta mucho El toquecito que le da como No tan potente de negros Ahora sí, aquí les va cómo se ven Todas las máscaras Bad Gal Bang ¡Muchas caras! ¡Muchas caras! ¡Muchas caras! ¡Muchas caras! ¿Qué les pareció? La verdad a mí me sorprendieron Siento que sí los voy a usar bastante Y obviamente en persona es más notorio que en cámara ¿Saben? Cuéntenme cuál tono les gustó más Muchísimas gracias por acompañarme en este video Recuerden darle like, suscríbanse Cuéntenme si les gustaría más videos de este estilo Síganme en mis otras redes sociales Porque ya también estoy subiendo otras cositas Muchas gracias por acompañarme Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos prontito en el siguiente video ¿Ok? Bye Chau! ¡Gracias!